Viste que va con ese tronco Con esos troncos Desastre Esa es ruta desastrosa A ver si no hay un agujero o algo Si no iba mucho más lento Con el otro En el H290 Espero que esté mejor Podremos cruzar la ruta del desierto Sin aburrirnos en el intento Comencemos Hola gente querida ¿Cómo andan? Buenos días Bienvenidos nuevamente a un nuevo video Y bienvenidos nuevamente a nuestro canal Yo soy Vanessa Y mi co-equiper Brian Ambos estamos detrás de 360 pilos comunitas Se pasa de a uno Claro, se pasa de a uno Aquí está el dique en un semáforo No, no recuerdo haber hecho eso No, esto no lo decimos El dique Ballester Este nunca lo hicimos Toda esta parte Está bueno En el video de hoy Vamos a intentar cruzar la ruta del desierto Que sería la ruta provincial 20 Que va desde 25 de mayo A Chachamarrendí Y serían aproximadamente 205 kilómetros Nosotros veníamos de Bailoche Por la ruta nacional 237 Este que va con ese tronco Y en vez de tomar la ruta nacional 152 Si no vieron ese video Les dejo el link En alguna esquina del canal Decidimos tomar esta ruta desolada Ahora estamos en los primeros días de noviembre del año 2023 Esta sería la ruta nacional 151 Y ahí Catriel 95 Por ahora la ruta todo bien Bravo Esta ruta lo único que bueno Tiene unos surcos por los camiones Pero al menos no está ruta Es pequeño, un poco por los camiones Si, no tanto Pero bueno No estamos yendo por la 152 Porque la verdad Desde Puelches La ruta está rotísima Si vas lento Si Llegás Podés llegar a esquivar todos los pozos Todo de camiones Todo de camiones Si, si Está hundida por camiones Y todo lleno de camiones Todo, todo lleno de camiones Ya nos pasamos un montón de camiones Y mira como está, está desforzada Bueno, no puedo firmar nada Pero el tramo que pasamos Lo estaban arreglando Y encima teníamos tres camiones Para pasar Ya estoy transpirando Con el esfuerzo y el sacrificio de alguien Que pese al padecimiento Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pese que no estoy manejando yo No tengo nada de mi copi Mi co-equipe Estamos en el kilómetro 82 Pero lleno Ruta llena de camiones Dios mío No estoy transpirando No sé qué prefiero Polche o este Si no, prefiero la otra ruta Mirá lo que es esto Qué dificultad tiene Mirá Sí, era de los montones de camiones Pero allá es recta, mirá No hay nada Sí, bueno No sé Cuando vayamos por la 20 Por ahora está lleno de camiones Y... Claro, estamos llegando a Catil Se va por la izquierda Obviamente viniendo del lado de Bariloche No, vamos siguiendo A ver, espera No, 25 de mayo Sigue Donde dice Mendoza Sigue No, mirá, hay un monumento ahí Ah, será, Catil Kilómetro 134 Ah, Río Colorado Ah, Río Colorado Ah, Río Colorado Está de 25 de mayo Estamos ahora Ya empezamos Puta hecha, pelota Recuerden de cargar combustible al auto Antes de emprender este camino Ya que la última estación Viniendo de Buenos Aires Es en General Hacha, La Pampa O si no Chacha Ramendi También pueden cargar Y desde Neuquén Neuquén mismo Puedes cargar Si no, antes de empezar La Ruta Provincial 20 Tenés una estación de servicio Nosotros cargar Nosotros cargamos en la estación Que está en la circunvalación En Neuquén Y aprovechamos Para llenar agua caliente Al termo Y comprarnos unos ricos Bicochitos y pepas Para disfrutar El camino Cierto, acá Acá, acá Ruta Provincial 20 Bueno, vamos a ver Si está mejor esta Está nueva Esta sí Esta parte está nueva Esperemos Si es así No está mal Porque es mejor Que los pozos de allá Entonces Que Si no Iba Iba mucho más lento Bueno En General Hacha 290 Ay, esperemos Que esté mejor Si es como esto Uuuu Si es como esto Uuu Ojalá Ojalá Pero lo que pasamos Está todo hecha a bolsa Vamos a ver Cuánto dura Lo liso Que vemos ahí La ruta del desierto Acompañamos Con unos matecitos Para no Dormirnos Bienvenido al mundo De los sueños Señor chofer ¿Está bien? Bueno Ahora le doy un mate Esto está perfecto Esto está perfecto Ojalá Ojalá Que estara Seguirá Está de nuevo Sí, sí, sí Está de nuevo Ahí va Seguramente Va a ser El carril De vuelo Sí, de vuelo Ah, claro Pero ahí se está Están echando Sí Ya con camiones Esta ruta No va a durar mucho 40 Carretera De construcción 500 metros Vé, dame el mate Desvío 300 metros No, no me el mate La tenemos que desviar 300 metros A ver a dónde la tenemos que desviar Sí, sí, sí Cerro, cerro, cerro ¿A dónde le que desviar? Ah, carretera cerrada No, no, no quiero tierra Bueno, al menos está en obra Estamos en el desierto de Sahara No tenemos agua Me parece que hasta la ruta nueva Están haciendo Bueno, todos seguimos de acá ¿Y cuándo vamos a ir al pavimento? Ahí ya no hay Viste que ahí ya está liso Ahí ya está liso Sí, sí, sí Y acá ya no hay nada Sí Después le están levantando todo Por lo visto Bueno, al menos lo estamos Están repavimentando Ah, mirá Sí, porque yo les decía No creo que hacía tantos kilómetros Un poco Porque lo van haciendo de a tramo Esto Bueno, ya saben Ya saben Que está en obra Bueno, igual no estaba mal Este camino de tierra No, no estaba mal El camino de tierra Pero bueno Esta parte es nueva también Está nuevo ¿Está nuevo? Sí Ah, mirá que bueno Hacen por tramo Sí, hacen por tramo No pueden cortar todo Una eternidad más tarde No 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 Está nuevo Sí, ¿no? Ahí va abajo un poco A ver Como aquí Ahí estamos Porque No hay nadie No hay nadie No hay nadie Estamos nosotros solos Sí, estamos solos Hay que estar locos para cruzar No hay nadie 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 Estamos solos Como locos malos No, no, pepa no hay más Yo no tengo Qué pena Ahora te doy Creo que había Biscochitos Nunca ha de faltar Unos bizcochitos Bueno, vamos a comer Dos mil años más tarde ¿Cuánto dice? ¿De aquí? Sí, no, no dice la cantidad No, no dice la cantidad No, no, no Bueno Vamos a decir No encontramos ¿En un tramo? Y bueno Estamos yendo a unos trabajadores ¿No? ¿Se rata? Sí Yo le dije No se rata Termina la ruta ¿Y mi ruta? ¿Dónde está mi ruta? ¿Dónde está mi ruta? ¿Dónde? ¿Dónde está la morcilla que pedí? ¿Dónde? ¡Eh! ¡Eh! Allá viene otra también Me da el polvo Casa de piedra ¡Chau! Casa de piedra Por allá De la lancha 233 kilómetros La reforma Perfecto Así vamos Pare y descanse ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esta ruta? Sí, sí Muy fuerte Está aburrida esta ruta La pasé por el medio Vos la pasaste por el medio Claro También Pasaron tarántulas Espero que ella salió de la filmación ¿Vos lo viste? Yo no Sí Que cruzan la ruta Que cruzan la ruta Lo que pasa es que como están removiendo todo Ahí donde están trabajando No hay nada Claro Mirá, estamos en la reforma Reforma Ya estamos llegando a General Hacha General Hacha Mira, está buena esta parte Hoy ya está oscure Ya son las 7.40 de la tarde Ya está oscureciendo Ya el sol está ocultándose Que se ve ya La zona del auto El sol está atrás nuestro A ver si se lo muestro Ahí está atrás Muy pocos autos, ¿no? Muy pocos autos Todos camiones Y camionetas De típico De campo Sí, de campo Pero autos es muy poco Contado Contado, ¿no? Eso No hay tanto Bueno, por ejemplo Nosotros acá Siempre usamos velocidad crucero Pero yo acá A pesar de que la podría usar No uso porque Se cruzan animales Se cruzan muchos pájaros Que se van hacia el auto Por las luces Y salen del pasquizal Sí Entonces vos levantás El pie del acelerador De golpe Y no te llegan a chocar Porque si no Eso estaría con velocidad crucero Y bueno En los que cruzó la mulita Y la mulita hace rato Te aparece de golpe Guau La tarántula que esquivaste No, la tarántula La pisada, sí Pero la mulita Con ese caparazón Hace el bolso en la rueda Sí Y los pájaros te pegan Claro Si vos venís a mucha velocidad Podés pegarle al pájaro Porque se viene contra el auto Claro Salen Salen mandadas de pájaros De los costizales De golpe cuando pasás Claro O alguna perdiz O algunas cosas Sí, sí, sí Con el pie del acelerador Y ir descansando Mirá todos los carteles Que venimos cruzando No desista Para y descanse No, no, porque viste Es larguísimo Es larguísimo esta No, no, es larguísimo Y nos quedan 100 kilómetros todavía Para llegar a ahí Es más, yo me tiendo Ir más por el medio Cerca del medio Claro Porque se te aparece Sale algo del pastizal Y te da tiempo A reaccionar Claro Estamos llegando A la localidad De Chacharramente Chacharramente Ya está oscureciendo Falta unos 53 kilómetros Para espalmar Con la ruta nacional 143 Y ahí ya vamos a ir A General H Nos faltan 95 kilómetros Total Esta ya es la Esta que estamos Ya estamos en la ruta nacional 143 Está bien la ruta Está bien Por el momento Y ahí va a ir Kilómetro 50 Más o menos No, no hay banquina Después de Chacharramente Ya se transforma En la ruta nacional 143 Kilómetro 48 Estamos Caminando La ruta 143 Que termina En el Carancho Y ahí arranca La 152 Estamos en la 21 O sea que Quedan 21 kilómetros Para el Carancho Kilómetro 2 Jajaja Te ve zoom Me parece Te ve zoom No, no Estamos en el kilómetro Ahora Llegando al Carancho Ya termina La ruta nacional 143 Y bueno Vamos a Continuar por la 152 Hasta que A General H Toda esta parte 143 Entre todo Bastante bien Vamos a manejar Bastante bien Estamos a unos metros De más Del Carancho En Palme 152 Creo que ya está Apureciendo No se ve nada Ya Bueno Y ahí ya En Palme Vamos Por la 152 Hasta General H Y si ya quieren ver La ruta De toda esa parte Bueno Les dejo En algunas esquinitas Para que nos puedan Seguir viendo El canal Y bueno El link Les voy a dejar Si Si No Puedes ir tranquilo Y ahora ya estamos En la 152 Bueno Bueno gente Nos despedimos De ustedes Y hasta la próxima aventura Chao Y Gracias por ver el video.